Dos historias paranormales reales Trabajaba en Comercial Mexicana Tijuana No fue hace mucho que pasó Llegué a tener problemas con mi jefe A lo que decidió cambiarme de turno a la noche Pensó que me asustaría O algo así Pero no, a mi no me daba miedo eso No soy muy creyente Un día, le tocó su descanso Fui al baño como a las 2 am Apenas empezaba a quedarme dormido A lo que escuché Que empezaron a limpiar El de las mujeres Solo me levanté Y me empecé a lavar las manos Y no muy lejos de mi Estaba el secador electrónico A lo que se encendió Y me quedé así como que ¿Qué onda? No le tomé mucha importancia Fui a fijarme el otro baño A ver quién estaba ahí Y cuál fue mi sorpresa Que no había nadie Me asusté un poco Me fue un poco difícil creer Por qué se habían escuchado Lo que ocurrió a mí Después de eso Le conté al joven de limpieza Y me dijo Que yo no quería creer Pero él hablaba en serio Quería distraerme en mi tiempo Trabajando ahí Pero era casi imposible Las cosas empezaban a caer Más seguido Sentía Que alguien me miraba Al final de los pasillos No podía ni ir Al baño del miedo A lo mejor Opté por renunciar Y tratar de olvidar De esa mala experiencia Antes de renunciar Le pregunté A las demás personas Que habían trabajado De noche ahí Que si alguna vez Les había pasado Algo extraño Unos contaban Sobre una niña Que aparecían en almacén Otros Que les tiraban las cosas En los pasillos Y otros Que simplemente miraban siluetas Gracias